no hereditarios a bien en los genes pues si alguien ya viene los doctores los doctores primero cuando cuando te van a preguntar algo te preguntan que si tiene familia mi familia muerto dos días con cáncer y mi abuelita murió de cáncer y también y la hueva y yo no tengo miedo en mi caso y vos está estrenando la silla hasta sinvergüenza en la vida mi don ricardo la silla suya mire ve te dejamos la última voz porque hoy creo que necesitas que te pasó con ibas caminando aquel día dijiste aquí hija aquí en el día del en vivo mire pero usted está buscando otra cosa pregúntele este de qué previene la pero con la troma de la rima es la artritis 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 astriti dios la gladi la astriti tu mamá murió de cáncer y voz de las rodillas que no te aguantan el pezoria que dice haga ejercicio regularmente de que previene la art y aquí la artritis reumatoide se produce cuando el sistema inmunitario ataca el sinovial el revestimiento de las membranas que rodean las articulaciones la inflamación resulta engrosa el cibonal que finalmente puede destruir el cartílago y el hueso dentro de la articulación nada que ver con que bañarse con el cuerpo caliente haga ejercicio a escuchen bien lo que dice haga ejercicio regularmente para fortalecer los músculos que rodean las articulaciones además de ayudar a aumentar la densidad ósea el ejercicio puede disminuir el desgaste de sus articulaciones con lo cual puede provenir lesiones y disminuir el riesgo de osteo por osteo artritis o osteo artritis osteo artritis o sea que en otras palabras hacer ejercicio es bueno para prevenir la artritis y y no tiene nada que ver con bañarse cuando uno está con el cuerpo caliente nada pues sí pero ayuda al contrario ayuda porque dice que ayuda a reforzar el ejercicio ayuda no es que ejercicio es correr en la mañana diez vueltas a la cancha es ejercicio si por eso es que todo ejercicio nosotros hacemos cario que muy diferente va pero ejercicio puede ser levantar pesas puede ser en la corredora puede hacer haciendo abdominales pechada saltas cuerdas en conclusiones de que se produce cuando el sistema inmunitario ataca el sinovial no sé dice la artritis reumatoide de una enfermedad autoinmune que aparece con mayor frecuencia entre los 40 y los 60 años dentro de las causas de triste remoto de influyen tanto factores genéticos como ambientales genéticos y también tiene que ver la genética si vaya entonces nada que ver verdad o sea no es con con estarse bañando con el cuerpo caliente ni nada exactamente entonces entonces significa que tengo que estar haciendo ejercicio para mi mano por la chibola no porque no es artritis lo que tenés es tumor que quiere hacer ejercicio la triste reumatoide puede provocar dolor hinchazón y deformidad a medida que los tejidos que recurren la articulación en membrana sinovial se inflaman y en goza y acumula líquido de las articulaciones se degradan y se deterioran doloroso eso de un tengeche duele mucho pero usted sólo ha caído en la rodilla que se le han pandeado pero las manos no mucho pero ya aquí ya siente ya siente que aquí en vez en el trueno como que si fuera hielo como olivo y si que uno vea este brazo lo tomé así fui un doctor y me sacó 20 centímetros de líquido y yo supongo que a lo mejor eso tengo ya otra vez en este porque me ha inyectado dos o tres veces de las rodillas siempre me saca líquido donde pone inyección pero aquí no siento alivio entonces me dice que el alivio no me siente aquí porque las rodillas llevan el peso del cuerpo en cambio el brazo no llevo alivio pero no le quita el dolor del todo verdad o hay un momento que si no le duele es que este tal vez usted no mucho pero la niña alivio así se ve que la señora esa señora si sufre por dolor alivio no más sí mientras dura la reacción de la pastilla pero la vez esa pastilla le están jodiendo el hígado porque son tan fuertes pastillas para calmar el dolor no es que se la fuere de verdad porque el maitre solo una camufla si, no si, es que esta bien regala como dije una cosa alguien compone una cosa para descomponer otra ajá acabalo yo estaba usando... yo estaba usando la trivión ya hace tiempo porque siento que me ayudan en aliviarme ahorita es que ya siento que me reclamo si verdad pero como yo siento que me cae algo bien o sea que yo me tomo una cada 24 horas No es que voy a tomar dos o tres en el día, no es que una cada 24 horas. Sí. Y yo siento que me siento como un alivio. Sí. Pero a la vez no. Sí que a la vez ves que cuando no las tengo, el siguiente día me amanezco más tieso de lo que ya estoy. Como que el cuerpo ya se acostumbró a la familia. Es como un adicto más bien. Ya, ya, depende de... Ya que prácticamente sí es adicto, ¿verdad? Después que deja, o sea, se empeoran. Lo que pasa es que, pues sí, como es lo único que sientes. Ajá, cabal. Ahora es que toda pastilla es una droga. O sea, la droga genera adicción. Así como las pastillas para dormir. Ajá. O sea, toda, toda pastilla, toda, toda medicina es una droga. Entonces genera adicción si la tomas muy a menudo. Ay, si uno la toma con café, ¿verdad? Hay gente que se toma la pastilla con café, cámara. La droga también. Hola, hermano, te hablan, mira. Si hace más corta la droga porque... Yo he tomado la pastilla con café. Imagínese, pues. Sí, con muchas cosas de las tomas. Pero sí se siente bien. O sea, con Coca-Cola. Con Coca-Cola. Sí, con Coca-Cola. Es que sí se puede, nomás que te está echando doble droga al cuerpo. Pero bien, entonces, don, 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 don Ricardo, aquí le traemos esta silla que usted le iba a estrenar, pero estrenar. Mira, hasta las cosas de abajo le trabo ya. Mira ahí. Todas las partillas. Ay, sirena. Ay, esta gladi. Ya estás haciendo el llamado para que te dejemos una, fíjate. Ya con eso, como que dice, voy a necesitar una. Déjenmelo. Qué rico, gente. No, no, no. No, no, no. Pero, o sea, para que estén al sol está bueno. Ah. Cama. Espera, es un ratito que la gladi estaba aquí. ¿Va a pasar? No, no, no. Ahí está. Y tiene freno. Sí, tiene freno. Ahí está el freno. Ahí está el freno. Ahí está el freno. Ahí está el freno. Vaya. Vaya, don Ricardo. Entonces ahí le vamos a dejar su... No, no, no. Era para soltarla. Su silla nueva. La cervecita. Sí. Sí, sí. Me gusta para estrenarla. ¿Quieres volverla estrenada? Puede. Ya vio la ruleta. La ladera también. Mira porque está bien pandito ya lo que es. Despacito camino ustedes, don Ricardo. Despacito. Yo le digo que hoy sí ya puede estar ahí en la ayuda. Sí, pero mucho caliente. Mucha güeya de también. Déjalo a mí. Déjalo a mí. Es para luego. Es para luego. Cuánto, cuánto tiene el dolor? Imagina el dolor ahí. Es para luego. Casi comentó. Pero él les dejó, me acuerdo que era así, pandito en las piernas, ¿verdad? Dejo 20 grados. Igual a un bicho que creo que era hermano de la... de la... de la... de la... de la... de la avi que le decían gancho. Ah, ganchudo. 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 Hermano de la avi, eh? Un moreno. Hijo de César, hijo. No sé. No sé cómo no sabe quién es ganchudo. No, ella no se acuerda. No creo que no sepa. Me acuerdo yo. Ella no se acuerda. Ella no se acuerda. Pero es hermano. No, pero era casi de tu edad. No. Era más viejo. Ah, sí va, es cierto. Él es de la edad de puta. Ajá, por allá anda. ¿Y qué pasó? Y si es hijo de César, eh? Y hijo de quién? De la... De la... De la niña Julia. De la niña Julia quién? De la señora que vivía allí. Pero yo creo que... Que buena es que se la puede, la señora. Le dice bien todo. De la niña Julia. Ajá, vaya. Entonces ella acaba... Ajá, por aquí vivía baja. Sí, yo vivía. Ahí vivía, pues. 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 En ese terreno, pues. La parte que te venía la Jenny también era de ella. Ajá. Y yo me acuerdo que íbamos a la casa. Sí, es cierto. Ahí por la niña Ana vivía. Ahí vivía, pues. Cierto, sí. Por ahí, donde vivía la niña Ana. Y ahí, ajá. Y ahí cabal. Siguiente casa por la niña Ana era. La cara. Ajá. Sí, no. Y es que él era... Le decían ganchudo. Y él era así también cascorbo, pues. Nosotros le decimos cascorbo. Pero era bien cascorbo. Yo me acuerdo de ellos. ¿No te acordás? De la señora. Es que él venía siendo igual que Nery. Ah, también Nery. Ajá, Nery también es cascorbo. Ajá, Nery también es cascorbo. ¿Cómo no lo conoce? No lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. No lo escuchan. No lo acabo viendo. No, pero, pero, pero me sorprende que la Abby no sepa que es hermano de ella. Y es hermanito, hermanito de ella. Y no se, no sabe. Eso me sorprende a mí también. No lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. Pero el color viene. Sí, es bien moreno. Bien. 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 Yo me acuerdo que Don Ricardo también era, era así, ya un poco pandito desde, desde más joven, verdad. Pero, ahora, pues la enfermedad lo ha hecho todavía más grave, pues, porque están bastante. Y, 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 y así andar caminando, Don Ricardo, no, no corre riesgo que por el peso del cuerpo le vaya a pandear y le vaya a quebrar la articulación ahí de un solo, la rodilla. O sea que, prácticamente, en ese caso tengo cuidado. De no, de no poner mucho peso a la rodilla. No, o sea que hubo un resbalón. Ajá, también. Y, ni una vez se ha caído. Bien. Pero, gracias a Dios, no sé. Pero, ¿cuándo se ha sufrido aquí? Ajá. No ha tenido enfermedad. Sí, porque ya una quebradura ya no tiene solución, verdad. Ya no tiene cura, probablemente, quizás. Mire, en el, en el 2011. Ajá. En el 2011, fui fracturado esta canilla. Estamos hablando de diez años atrás, que no estaba todavía tan fregado. Sí, dije, sí, porque caminaba bien, porque ya tengo una carretera de sacate, le cojo yo. Sí, 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 todavía andaba con todo. No, no estaba así. No estoy bien, porque malamente, ya tengo un hijo. A él, vos. Tengo como cinco o cuatro años que yo no salgo de aquí de la casa. Sí. Así es. Bueno, entonces, este, don Ricardo, también tenemos muletas, y si le sirve un par de muletas nuevas. No, pues aquí. Y me las de así, porque a mí que ya está ya le cojo las gomas, miren. Sí, ya está toda deteriorada. Bueno. Sí, así que le vamos a dejar un par de muletas también. Va, pues. Sí. Bueno. Y este, hueva, déjale unos cuarenta dólares también a él, porque él también tiene que comprar sus cositas, cualquier cosa. Sí. 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 Sí, pero sí, y ahora estoy cuando le damos. No, muy bien. En elά vayan a como transformar eso. Gracias.